El material espacial que hunda las redes sociales en torno al espacio y su escalofriante naturaleza puede resultar increíble, ya que una vez más nos confirma la teoría que el espacio o el universo es realmente desconocido y está lleno de misterios para nosotros los seres humanos, que estamos siempre pendientes de todo nuevo hallazgo o todo lo que pueda suceder fuera de nuestro mundo, que a veces resulta aterrador por su naturaleza inquietante y totalmente desconocida. Este es el caso de una serie de metrajes que pueden dar fe de lo antes mencionado y que ocultan algo verdaderamente escalofriante en sus imágenes, que podrían hacerte temblar y hasta cierto punto quitarte el sueño. Videos increíbles que fueron captados recientemente y que están siendo virales por toda internet. Sin más que decir, empecemos. Número 5 El metraje que estás a punto de ver le pertenece a un astrónomo aficionado, el cual estaba investigando el espacio en búsqueda de objetos extraños que llenen sus expectativas para una posterior colección de los mismos. Y vaya que lo encontró, pues cuando estaba apuntando hacia nuestro sol, este internauta captó un objeto extraño que pareciera estar robándose energía del astro rey, para después de eso perderse tal y como apareció. El video resulta impresionante y tienes que verlo detenidamente. El video es el video es el video, es el video es el video, es el video es el video, es el video, es el video, es el video es el video, 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 es el video Número 4 Este video fue tomado en nuestra luna, nuestro satélite natural y resulta impactante, pues una vez más nos deja ver la enorme cantidad de objetos no identificados, a ser de las uñas en este mundo, que desde hace muchísimo tiempo ha atraído la atención de todo el mundo, no solo por su enorme belleza, sino también por su aterradora e inquietante naturaleza, que desde ya nos demuestra que hay algo oculto allí, que está haciendo de enorme atención para estos objetos desconocidos, y este video captado por un astrónomo ruso, sin duda es evidencia de aquello. Gracias por ver el video. Número 3 Este metraje resulta increíble para cualquier amante del espacio, que tiene la creencia de que seres de otro mundo visitan la tierra, y al parecer el presente video puede ser una muestra de este fenómeno. Y aunque a mi parecer el video puede estar trucado o ser parte de un CGI bien armado, resulta inquietante las reacciones de quienes están presentes en aquel lugar. Húzga tú mismo. Ahora 침ca Número 2 Aquí podemos ver un metraje captado desde la Estación Espacial Internacional, y nos deja ver la enorme velocidad con la cual opera este artefacto del ingenio humano. Y aparte de la enorme belleza que nos muestra en todo su esplendor de nuestro planeta, lo aterrador del mismo surge para los llamados terraplanistas, quienes al ver estas imágenes de una curvatura sólida, no tardarán en encontrar argumentos entre comillas para defender lo indefendible. ¿Qué opinas tú? Número 1 Este es otro video más del fenómeno llamado OVNI, el cual está siendo ya conocido por todo el mundo, y no existe hasta la fecha alguna explicación que llene las expectativas de hasta el más escéptico del mundo. El video fue tomado en alguna localidad latinoamericana, y resulta impresionante ya que al parecer es totalmente real, así como el objeto luminoso el cual es el protagonista de dicho video. ¿Serán visitantes de otro mundo? Dejo todo a tu consideración. ¿Se brilla? ¿Cuándo está brillando tanto? Ahí va. Mira, 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 mira. Vamos a ver. Va bien, va bien arriba de nosotros. ¿Se ha usado una velocidad? ¿Verdad? Pues sí, y si, pero eso puede ser un dron, mira, nos está viendo. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el próximo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.